Bueno amigos, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo informativo de PES 2018, esta vez vamos a hablar de la beta online Que chicos, faltan dos días para que salga esta beta, vamos, día y medio, ¿vale? En este vídeo hablaremos de los horarios y os comentaré alguna cosita sobre la beta, ¿vale? En primer lugar quería hablar sobre, bueno, el canal, es que sé que estoy hablando últimamente del canal Los últimos vídeos, pero es que es acojonante, es el, he llegado, el penúltimo vídeo creo que hablé De que habíamos llegado a los 3.000 suscriptores y es que estamos a punto de conseguir los 4.000 suscriptores Chicos, más de 50.000 likes en el último vídeo que he hecho de FIFA VSP Y la verdad que más de 50.000 visualizaciones, hemos superado por primera vez los 1.000 likes Así que solamente quería daros las gracias a todos chicos Muchísimos comentarios, buenos para PES, malos, mejores para FIFA, más para FIFA Y eso es lo que me gusta, pero como siempre, ante todo, lo que siempre pido es un poco de respeto en los comentarios Porque ha habido algunos comentarios que yo creo que no venían al cuento ni siquiera, ¿no? Pero bueno, genial chicos, me encanta leer los comentarios, me encanta cuando me levanto por la mañana Si veo que hay 30 nuevos comentarios, me encanta, me encanta leerlos, me encanta lo que pensáis cada uno Y te das cuenta de la variedad de comentarios que tiene la gente, ¿no? Me encanta, me encanta, es algo alucinante chicos Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero que continuemos como hasta ahora, ¿no? Así que nada chicos, hablar de la beta, ¿no? Vamos a hablar de esta beta que sale dentro de dos días Bueno, lo primero también y lo segundo, decir que este vídeo ya sabéis que corresponde obviamente al amigo Wedens ¿Vale? Aquí abajo en la descripción estará el enlace hacia su canal Así que pincharlo y de verdad porque es alucinante lo de este chico y como juega y los regates que hace, ¿no? Es impresionante la publicidad que le está dando este verano a PES 2018, ¿no? Antes de su lanzamiento Así que nada, sin más, vamos a empezar a hablar de la beta que es para lo que estamos aquí chicos Bueno, ahora mismo estaréis viendo en pantalla una captura de pantalla que he hecho en el ordenador de Eurogamer Una página de videojuegos en la que habla pues diciendo el tema de los horarios Habla los modos de juego que va a tener, el día 20 El día 20 que es jueves, ¿vale chicos? Este jueves a las 10 de la mañana se van a abrir los servidores Es decir, imagino que mañana miércoles por la tarde, noche, tarde Estará la beta para poder descargársela, ¿no? Y ya poder jugar a las 10 de la mañana O no sé si será a las 10 de la mañana cuando te podrás descargar ya el juego y directamente jugar, ¿no? No lo sabemos pero vamos, ir probándolo, loiremos probando Y cuando lo veamos estaremos ahí para decirlo en Twitter chicos Ya sabéis, arroba ultraplusmore para seguirme en Twitter Y nada, deciros, deciros unas cositas sobre la beta Vamos a ver chicos, lo que tenemos que tener en cuenta Es que han dicho por activa y por pasiva que esto es un test, un testeo, ¿vale? Del online Cuidado porque ya estoy leyendo ya mucha gente que está diciendo Es que como vaya mal, esto dependerá si me lo compro o no me lo compro Vamos a ver Yo, con mi cabeza, ya voy con el que va a haber fallos Y va a haber fallos porque están haciendo pruebas mayormente Van a hacer pruebas Meterán menos servidores, meterán más servidores Para ir probando a ver cómo van los servidores Digo yo Que escucharán a los usuarios por las redes sociales Decir si va mal, si va bien, etcétera, ¿no? Así que yo lo único que os pido es lo que yo voy a hacer Y lo que creo que es más normal No ir a saco ya antes de que salga el juego o la beta Y ya ir diciendo Va a ir mal Va a ser una PM Va a ser una castaña Porque verás Dependiendo de esto me lo compraré o no Vamos a ver Calma Calma El juego Tener en cuenta que yo Lo mismo no y me equivoco Lo mismo me equivoco Ojalá Ojalá me equivoque Pero siendo un testeo que es lo que han dicho por activa y por pasiva Yo creo que habrá fallos Incluso habrá momentos en los que no se pueda jugar Porque los desconectarán Los conectarán Para hacer pruebas Es una prueba ¿Vale? En todas las pruebas Betas Online Que ha habido de otros juegos Siempre hay fallos y errores Comunes Es normal ¿Vale? Pero es que ya estoy viendo a la gente Demasiado 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 Nerviosa Chicos Tranquilidad Tranquilidad Vamos a disfrutar del juego Vamos a compartir todo lo que estamos hablando Yo Si todo va bien En principio Creo que me podré Escapar un ratito del trabajo Y si sale a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Estaremos haciendo un directo Estaremos haciendo un directo No sé Una horita Media hora No sé Lo que surja Lo que también me dé tiempo Recordar que es por la mañana Y yo también Tengo que trabajar Lo que pasa es que tengo un poco de flexibilidad Entonces Si todo va bien En principio Podré estar Durante una horita Durante una horita O lo que surja En directo Probándolo con todos vosotros Viéndolo en directo ¿Vale chicos? Así que Estar atentos a Twitter Estar atentos a las redes sociales Para 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 confirmar todo esto Que estoy comentando Así que nada Simplemente Lo que os pido a todos Chicos Vamos a disfrutar De esta beta Vamos a disfrutar Tenemos hasta el día 30 Hasta las 6 Hasta el día 31 A las 6 de la mañana Es decir Toda la noche del día 30 Por así decirlo Y a partir de ahí Pues se acabó ¿No? Se acabó hasta después de la Gamescom Que salga la demo También han dicho Que el gameplay No será ni la demo Es posible que haya cambios Hasta la demo Así que Tranquilidad Tranquilidad Desde aquí pido Tranquilidad Vamos a disfrutar Si hay fallos Vamos a decirlos Todos Desde aquí Me gustaría que me lo dejeseis Por Twitter Por los comentarios de YouTube En el directo que hago En los directos que haremos En los vídeos que haga De PES 2018 De la beta Que serán muchos Todos los días habrá vídeos Todos los días habrá Algún directo Si no hay vídeo Habrá directo ¿Vale? Así que Chicos Estad atentos Tranquilidad Vamos a disfrutar Si hay algún error Comentémoslo Comentémoslo Que para eso Nos estarán escuchando Y para eso Es esta beta Un testeo Como bien dicen ellos Así que Sin más chicos Poco más Vamos a disfrutar De esta beta Vamos a comentarlo Todos juntos Y sin más Me despido Como siempre Dejar un buen like Si os ha gustado este vídeo Comentar todo lo que queráis Suscribiros Si aún no lo estáis Para estar a la última Y nos vemos En el siguiente vídeo Barra directo chicos Un saludo Chao chao Subtítulos Chau ¡Suscríbete!